Bueno, esta samba es de un compositor puntano, Fer Quevedo, en cua autoria con Jorge Rojas. Esta samba, por supuesto, ha sido nominada al Premio Gardel este año, para mí la ganadora. Se llama Donde Hay Amor No Hay Olvido y va dedicada a todos los que de alguna manera se identifican con estas cosas que seguramente a lo largo de la vida no van sucediendo, ¿no? Dice así. Se va mi pensamiento, lo dejo en libertad, es igualito al viento pa' echarse a volar. Remonta el cielo azul de los recuerdos y encuentro la manera de verte una vez más. Regreso hasta tus brazos y siento aquel calor, tu boca tiene dulce gustito a mi sol, que se desborda mi alma en cada beso y siento que en mi pecho galopa el corazón. El tiempo pasa pero no te olvido, hay huellas que perduran en mi piel, que fueron desandando los caminos, soñando a cada paso, tenerte como ayer. Eres la primavera dentro mío, que abraza su destino y vuelve a florecer.